Las campañas políticas están a la vuelta de la esquina y con ello los artículos promocionales como playeras, gorras, lapiceros, bolsas, mandiles, tortilleros, mochilas, tazas, encendedores, cilindros, entre otros, inundarán la ciudad y quienes se dedican a comercializarlos indudablemente Aranzo Agosto. Tal es el caso del señor Álvaro Corona, un hombre que desde hace 17 años incursiona en el negocio de la publicidad, una actividad que para él, así como su familia, ha resultado redituable y ahora su trayectoria le permite aconsejar a los candidatos que pronto comenzarán a promocionarse. Las playeras obviamente es el pan de cada campaña, afortunadamente nosotros tenemos calidad en la playera. Hay playeras que parecen de papel y de verdad yo digo, si un candidato va a regalar, pues está promocionando su imagen para empezar, pero también que sea una playera que le sirva a la persona que va a votar por él, porque hay playeras que de repente las usan las personas y terminan siendo para lavar el auto o como trapo de limpieza, porque la playera es muy corriente, muy delgada. Tenemos la ventaja de que tenemos playeras de excelente calidad y de muy buen precio. Pero eso no es todo. Para lograr una campaña política exitosa, no basta con regalar miles de artículos y ya. Es necesario diseñar una estrategia donde el abanderado y sus asesores toman en cuenta su presupuesto, pero también las características de su mercado meta, ya que una bolsa para mandado no tendrá el mismo impacto en la ciudad que en una comunidad rural. Si vamos a jóvenes, por supuesto yo te diría, vámonos sobre las redes sociales, vámonos sobre el ambiente digital. Pero no todos los jóvenes están en redes sociales y no el target son solo jóvenes. Entonces llegar a otros mercados a través de otros medios sigue siendo vigente. Aunque hoy también se ha desarrollado mucho la cultura, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de piezas publicitarias que puedan ser, por ejemplo, recicladas. Por lo anterior, quienes se dedican a fabricar piezas publicitarias ahora le apuestan a que algunas de estas sean ecológicas, mismas que incluso han tenido un impacto importante. Hemos tenido muchísimos. Ahora tenemos una bolsa que se llama bolsa ecológica. Esa bolsa tiene un impacto tremendo porque además es muy útil y dura bastante. Digo, termina el sexenio, el trienio del candidato y la bolsa sigue ahí en la calle. Los paraguas también, porque nos sirven ahora en época de calor y también nos sirven en la lluvia. Y todavía puede usted ver en la calle y hay sombrillas que andan con el nombre del candidato. Creo que estos son los productos que más impactan. Lo cierto es que existen artículos promocionales para todos los precios y gustos, pero no todos influyen de la misma forma entre los electores. Situación que los equipos de campaña deberán analizar para evitar errores y no malgastar el dinero. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Sistema Informativo, Tribuna.